Milagro Sala, Roberto Barata, Julio De Vido, Amado Vudú y seguramente muchos otros compañeros irán a parar a la cárcel por estos días por haber cometido el brutal delito de querer construir una patria para todos, igualitaria, inclusiva, reindustrializada, con el trabajo argentino como motor de la historia. Acaban de detener a Amado Vudú, vicepresidente de la República de Cristina Fernández de Kirchner. El mejor ministro de Economía de 12 años de kirchnerismo. Por supuesto, la sucia oligarquía argentina jamás le va a perdonar a Vudú haber expropiado los fondos privados de pensión a manos de Clarín y de los banqueros chorros y haberse los devuelto a los trabajadores argentinos, al Estado argentino, de haber conformado un formidable Fondo de Sustentabilidad de ANSES con 45.000 millones de dólares. que hoy el macrismo y el bandidaje que nos dirige harán lo posible no sólo para poner a Vudú en la cárcel, sino harán lo posible para que ese fondo lo vuelvan a asaltar, lo vuelvan a saquear ellos, estos ladrones que tenemos al servicio del gobierno. Por eso, yo quiero decirlo hoy, en la peor hora, en el peor momento, Amado Vudú. Amado Vudú es un héroe nacional, un prócer. Repito, el mejor ministro de Economía de 12 años de kirchnerismo. El que creó la Asignación Universal por Hijo. El que tomó las medidas más contundentes a la hora de resolver la situación financiera. Un pibe que fue medalla de oro en su promoción como economista, que fue después formado en las ONG del enemigo, como en SEMA, donde los 10 prosgrado que se iban a formar, él resultó el número uno. Pero claro, como es un pibe, una buena persona, un tipo de buen corazón, lo primero que hizo fue poner todo ese conocimiento al servicio de los trabajadores, de los pobres, de los ancianos, los niños de este país. Por eso, le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico estratégico para la resistencia. En todo el país hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata, europeo, choto, que no nos lleva a nada. Cristina tiene que conducir la resistencia. Tenemos que convocar a millones de trabajadores a resistir esta dictadura oprobiosa, miserable, donde el presidente de la república, acusado en Panamá Papers y en Bahamas Leaks, es absuelto rápidamente por una justicia adicta y todos los opositores estamos yendo a la cárcel. Esta es la dictadura perfecta. Y le digo a Cristina, a su hijo, a los pibes de la cámpora, pónganse las pilas, córtenla con el sectarismo, llamen a todos los sectores rápidamente. Hay que constituir la resistencia. Los que más experiencia táctica hemos acumulado a lo largo de década de militancia tenemos mucho que decir en este sentido. Hay que meterle mística, épica. Hay que meterle unidad, solidaridad y organización. Con todos y para todos. Es una noticia que me atraviesa, me conmueve, porque a ese pibe lo quiero especialmente. Yo respeto mucho a Axel Kicillof y... Ahora, Axel no hizo ni el 10% de las cosas que hizo Amado. Medidas contundentes que cambiaron definitivamente la historia argentina. La historia contemporánea tocó intereses que la puta oligarquía jamás le va a perdonar que se haya metido. Por eso, dejémonos del cuento. Miren, están armando para el día 5 el recordatorio de los 12 años contra el Alca. Este... Con una visión sesgada. Yo respeto mucho a Hugo Yasky, porque es un luchador de toda la vida. Es un sindicalista modelo. Una buena persona, además. Pero, ¿sabés qué? Él, hace 12 años, cometió un error histórico. Hugo estaba enojado, junto con De Genaro y con Marta Maffei. Y ellos, que tendrían que haber hecho la contracumbre de los pueblos, no la hicieron, muchachos. Y Hugo no estuvo en Mar del Plata el 4 de noviembre de hace 12 años para hacer este evento. Entonces, mal puede él celebrar eso. Y ojo que yo, si Hugo convoca una marcha, yo voy, porque la verdad es un gran tipo, uno de los mejores sindicalistas que tiene la Argentina. No lo exime de errores esto. Él no estuvo en Mar del Plata. Porque en esa época, Hugo decía que el kirchnerismo era igual a Bush. Que Kirchner era igual a Bush. Yo fui a hablar con Fidel Castro. Y Fidel Castro estaba furioso con De Genaro y con Hugo Yasky. Porque los que tendrían que haber hecho la contracumbre de Mar del Plata eran ellos, no yo. Me llevaron a mí porque no le quedó otra. Ellos no entendieron nada de lo que pasaba en ese momento. Y no porque sean malos tipos, no pudieron entender lo que pasaba. Por eso le ruego a la cámpora, abandonen el sectarismo, convoquen a todos los sectores. Hagamos una discusión de unidad. Reforcemos esto, que Cristina salga a poner la cara por amado. Ahora, que no mire para otro lado. Que sea capaz de reconducir la resistencia. Y si este país no ofrece garantía, que bueno, lo haga desde Venezuela o desde otro lugar. Que lucharemos para que vuelva, como luchamos para que vuelva Perón, carajo. Porque Cristina es Perón, lo digo hoy en el peor momento. Pero siento que están miles de compañeros abandonados a su suerte. Por eso no es hora de rencores ni de divisiones. Que no se malentiendan mis palabras. No estoy hablando ni contra la cámpora, ni contra Cristina, ni contra Hugo Yastri. Estoy hablando en defensa de todos. En defensa de lo mejor que hemos construido estos 12 años. Amado Boudou es un héroe. Julio Davido es un héroe. Todos los compañeros hay que sacarlo de las cárceles. Dentro de poco van a estar llenas las cárceles de kirchneristas. Por eso en definitivo el papel que asuma Cristina, se lo ruego, se lo imploro. Le pido por lo que más quiera. Que asuma un papel distinto de cara a la historia. Va por ella. Va por todos. Y este sistema, después de la caída de Gil Carbó, ya carece de legitimidad. La justicia se ha transformado en la fuerza del choque del Poder Ejecutivo. Por eso no hay mucho que decir acá. No hay mucho más que agregar. No hay mucho más que decir. Jamás le van a perdonar a Boudou haberles expropiado 45 mil millones de dólares de las AFJP. Boudou es un prócer, es un mártir de la causa nacional, popular y revolucionaria. Y los convoco a todos, a todos, a empezar a organizar la resistencia en todos los lugares. Y a denunciar internacionalmente que este sistema que propone Macri está caduco, está podrido, está infecto y no vamos a ser cómplices de lo que aquí pase. El mismo Papa tendría que intervenir a esta altura con tremendas injusticias que se están viviendo en la patria contra los trabajadores, los pobres, contra las clases medias, contra el saqueo de todo nuestro patrimonio. A manos de esta banda mafiosa que dirige el país. Puede ser que yo también vaya preso en los próximos días. Seguiremos militando, alentando en la cárcel a los compañeros. Convocando al regreso y convocando como siempre a la victoria. Porque volveremos y venceremos. Y hoy Macri te lo digo en la cara. Patria o muerte, carajo. A vos te lo digo en la cara. Que no fuiste capaz de jurar por la patria cuando asumiste como presidente. Porque sos un saqueador, un salteador. De la peor calaña. Te haces el vivo. Porque tenés todo el poder judicial atrás, te haces el vivo. La patria está intervenida. Y más temprano que tarde volverá el pueblo a poner las cosas en su lugar. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Si pueden.